qué tal a todos bienvenidos esto es habito y un nuevo vídeo de abriendo figuras y como pueden ver la figura que tenemos para hoy es este pack de la marca hasbro de el juego calabozos y dragones dungeons and dragons forgotten rings dritz y a ver cómo se pronunciaría esto buen gustan wibar buen wibar algo así no tengo idea chicos no lo conozco así que perdón para aquellos que sean fanáticos no lo sé pronunciar a ver el elfo y la pantera negra esta que están tremendos no conozco nada cero vi tipo trailers de no muy viejo es el año pasado supongo no me acuerdo cuando lo vi del juego para pc y ahí está y después el nombre obviamente el nombre lo conozco pero cero no tengo idea de nada así que perdón dritz y buen wibar algo así forgotten rings es de hasbro tremendo pack por lo que vi no hay más no figuras de estas o si ojalá recuerdo que lo mostré en un avi news así que no es tan viejo un año menos un año tiene que tener de que lo anunciaron así que nada acá lo tenemos con una caja bellísima antes de empezar gracias a todos por el aguante y por el apoyo y aquellos que son nuevos los invito a que se suscriban al canal y le den like a los vídeos así me ayudan a seguir trayendo figuras raras como esta y además así también participan de sorteos que son internacionales dicho esto sigamos con el vídeo hermosa hermosísima portada para esta caja la imagen de la pantera con el elfo y todo esto en plateado encima está medio bajo relieve está genial hermosísimo hermosísimo acá atrás se llega a ver más lindo todavía pero está me dan ganas de taparme lo mira con eso te digo todo hermoso che está es un tan luchando con un dragón pareciera no se ve o sea ni en el vídeo por el reflejo del flash pero yo a su vez tengo la luz arriba y tampoco veo nada está hermoso lo que es la caja el cobertor en realidad es bellísimo después en la parte de arriba dice calabozos y dungeons and dragons retiramos esto retiramos el cobertor y vamos a tener en una cajita negra que tiene mucho dibujo mucho grabado en realidad es el mismo grabado que tiene el cobertor pero le recortaron un pedazo acá lo pusieron él la ventanita está transparente y ahí puedes ver las dos figuras con todos sus accesorios acá esta es la imagen que se veía atrás tremendo que bueno estaría que saquen este dragón tremenda esta imagen pero tremendísima qué buena que está ven que es lo mismo ya no voy a perder no no sé llegar es bueno pero está la imagen que aparecía atrás un lujo el trabajo que han hecho con esta presentación encima es un pack que no es para nada caro o sea es de hasbro y está muy bien está tremendo está tremendo no hay mucho más para mostrar así que vamos a sacar a las figuras y de la caja y ver qué onda bien acá para vamos mostrando acá tenemos fuera de la caja a las dos figuras nos viene con esto también que ahí está hoy se me volvió a pegar la cinta está tratando de sacarlo y hoy que hemos cinta molesta de verdad como está además nos viene con estos que son como hay unas legales instrucciones lo que sea y estas cartas todas citas como en élfico que son para el juego bueno sé que están muy lindas mirá esos orcos ahí y este que uno que está qué buen diseño de personaje esto que es un ojo y qué bueno este qué bueno este con ese casco qué bueno qué lindo sería que sacan estas figuras por favor no tengo idea y este muy bueno ché y el dragón hay por favor si sería muy bueno que salgan todos este dragón es pero tremendo son todas iguales atrás no sé no tengo idea de cómo se juega esto la dejamos acá a un lado después la pongo a ver a ver a ver nos viene con este fondo nevado bosque en montaña en el fondo lugar de ensueño muy lindo muy buen fondo qué buen fondo y aparte te viene con esta esta tarima o sea lo puedo esto es para exhibirlo así no me jodas a ver voy a sacar la figura espérate se podrán dar cuenta ya de que estoy medio enamorado de este pack a ver claro esto bueno no sé si es muy cortita es muy chico pero bueno puede ir tranquilamente es una forma de exhibirles con este no o igual es mi idea me gusta todo me gusta todo de este pack la caja todo bueno ya saqué la figura de acá pero la cuestión era hacer un recuento vamos a echar un poquito de luz tenemos la figura cabeza intercambiable dos manos intercambiables que un gatito una mini pantera 12 un gatito le mandó el tipo dos espadas un collar y dos efectos como de hielo muy bien un dado no tengo idea está bien porque es un juego tipo de bueno no sé cómo se juega y bueno la colita que por una cuestión de espacio no no se la ponen a la pantera pero está está muy bien en lo que es accesorios para hacer un par doble a ver el dado de este muy bueno como digo no tengo pero no idea ni la menor pero ni la más remota y cercana idea de cómo se juega está tremendo el lado están muy buenos los colores me gusta y esto es una es una locura una pantera una pantera ya veo a los de marvel legend ahí poniéndolo con su tachala una muy buena tiene como un color ahí tornasolado raro super articulado a ver que le vamos a poner la colita esto a los dije voy a renegar un rato para ponérselo no nada que ver ahí está súper articulada que muy bueno qué bueno que está esta pierna que anda porque no la mueve a no si estaba durita no tiene un montón de puntos de articulación rodilla tobillo pie así que no sé que no son esos los nombres para un animal para un cuadrúpedo pero bueno lo miramos qué bien hace hace poco que fue lo que revisé hace poco que tenía para que no le hice vídeo algo algo y o fue un vídeo que vi qué era que tenía en la articulación así la cabeza mueve digamos desde donde arranca lo que sería el cuello para el río y para abajo para un lado para el otro bueno ahora después lo repasaremos con las articulaciones está muy bueno no es la mejor pantela del mundo pero está muy bueno y está bueno que digamos tiene todo lo que tiene que tener no buen diseño es una lindo animal guau 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 se lo podrá poner en montando arriba de esto al elfo ya veremos seguimos viendo cosas efectos quédate ahí efecto tipo de hielo para la espada está bien está saliendo ahí está plástico traslúcido sacamos una de las espadas mango es el color plástico eso que odio pero acá en lo que es la hoja y las dos partecitas azules está muy bien aplicada la pintura y está muy bueno el color y la pintura metalizada que hayan elegido supongo yo que esto va así no claro está y te queda guau guau tremendo qué bueno qué buen accesorio eche la verdad muy bueno la otra espada que es distinta claro tiene que ver estás más tipo élfica o no no las dos si es distinta de más azulada la hoja y si son distintas nada que ver una con la otra también trae con su mano en los efectos calculo que serán igual no para ambas y te queda y también un lujo un espectáculo a ver esto una panterita y un gatito bueno no tengo idea qué significa pero acá está para un bueno es muy chiquitito como gato esta figura es más chiquita que un leyendo ahora ya lo vamos a poner en el comparativo pero es más tipo sh y ahí te viene qué es eso un unicornio que tiene ahí bueno un colgante un collar dos manitos un puño cerrado y esta mano como para tipo de poder de que está por apretar algo y un rostro intercambiable creo que el que tiene puesto está a ver no creo no el que tiene puesto está con el pelo distinto y aparte apretando los dientes este está más como una sonrisa y guacho así sería la descripción de la mueca que tiene esa sería y está apretando los dientes más en posición de batalla muy buenas dos y una cosa que me acabo de dar cuenta al sacarla del blister es que le podés intercambiar las pelucas lo podés dejar pelado también si quieres queda horrible habría que taparle el hueco ese pero está bueno eso es porque le podés poner ya tenés cuatro variantes digamos risa siniestra no siniestra no esa risa ese de rostro medio y haciendo una sonrisa y este con el pelo ya saben intercambiándole las peluquitas así que bueno por ese lado por último pasamos a mostrar lo que es esta figura el elfo muy buena por cierto si no me equivoco la capucha si la capa de esta con capucha se le puede sacar está tremenda mucho detalle muy buena figura bien a los hasbro bien a los hasbro capa material blando a ver esto claro exacto se le puede sacar la capa y te queda ahí entonces te da muchas posibilidades está bueno es como muy customizable con lo que te dan ellos no no hace falta tampoco hacerle a ver a qué me refiero a que vos podés agarrar y haces un montón de cosas pero ellos mismos te dan la posibilidad de cambiar la peluca intercambiar las cabezas con las pelucas sacarle la capa ponerle la capa en fin creo que está bueno eso creo no está bueno eso es no son más opciones y ya me urge compararlo con otra figura pero ya les digo que es tipo sh figuart tipo black series así sería está tremenda la figura vamos ya haciendo un paneo un primer plano fíjense todos los detalles de esculpido y de pintura en dorado los bordes acá es cierto que bueno jasbro jasbro acá en esta visita le podría haber hecho un plateadito vistes también acá tiene unos puntitos esculpiditos marcaditos que también los podrían haber pintado pero bueno no estoy diciendo que sea mala de hecho mira en todas estas arrollitas está pintado de plateado acá también acá también acá también es jasbro y es económico y obviamente no va a tener cosas este que no tiene que le falta pintura y eso pero en líneas generales está tremendo los colores la combinación del azul el dorado y este marrón queda tremendo combinado con su cara pálida o gris si quieres decirle está muy bien esto mira fíjate ahí todos los cordoncitos esculpidos todas estas tiras de como de cuero que están todos esculpiditas le falta obviamente como dijo en las cebillitas pintadas pero no es que le falte pintura en líneas generales sino que me estoy poniendo en chiquilloso la figura está tremenda te viene con las dos fundas para las espadas donde las deje a ver cuál va con cuál la de hoja azul con el cómo sería esto ver este iría acá ponele y esta que tiene el mango marrón y que está pintada medio de así dorado ahí va será así y ya tiene que ir ahí sí supongo impresionante y obviamente tiene con esta capa con capucha todo pelaje blanco del plástico está bien el color se ve más lindo en el vídeo de que lo que es en realidad está buena vamos a ponérsela de nuevo a la capa está se la puede reemplazar obviamente por una de tela iba a quedar mucho mejor a ver le vamos a poner la otra cabeza donde la deje la cabeza sonriente los que no la encontraba a lo mejor con esto no si se puede no a ver no no si se tiene que poder porque la otra también digamos es como que estorba con el pelito no se lo pone por acá atrás y ya está o no puede o si yo se la quiero poner a capaz que no es capaz que va sin la capa más puede ser sí sí la otra es más para digamos dejarlo sin la capa a qué mal eso voy a hacer un intento nuevo no 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 dije una pavada lo que pasa que te queda más fija no la puedes mover prácticamente pero si le puedes poner la capa y esa cabeza ya te digo no la vas a poder mover ni para un lado ni para el otro pero este si la podemos vamos está esta cabecita me gustó más con esa expresión de de furia vamos a mostrar rápidamente está tremenda como dije yo no sé si lo puede se lo puede poner queda como chico no a ver es obvio que así no va pero no 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 se la podría poner montando a la pantera no o sí pobre pantera las cosas que se me ocurren vamos a ver comparando con otras figuras con otras líneas primero vamos a tomarle la medida a este elfo mide exactamente 15 centímetros y medio supongo yo que con los diamante select del señor de los anillos no va a ir al lado de un marvel legends queda así al lado de un diamante select queda así es chiquitito al lado de un conan el bárbaro el conan el bárbaro hay como estoy hoy en un he-man queda así esto sería el equivalente a un sh fivert y ahí sí va ya más manejando te y ahí sí que puede ir sh fivert mafex que más se me viene a la cabeza classify series black series cuál otra tuve que sea chiquitita tv league es así de chiquitito en fin marvel legend no no va es bastante más alta vamos a empezar a mostrar vamos a hacer un paneíto también por lo que es esta hermosa pantera ya la mostré más o menos pero está bueno me gusta vamos a mostrar articulaciones que tiene empezamos no sé por dónde empezar por la cabeza la cabeza hace este movimiento hacia un lado y hacia el otro mueve la mandíbula y obviamente tiene este giro tiene el cuello lo que sería el cuello que mueve hacia un lado y hacia el otro hacia arriba y hacia abajo no mucho pero tiene movimiento el torso gira y esto sería como la unión de bola de la de la parte superior del torso en una figura no tiene movimiento hacia arriba y hacia abajo hace un costado hacia el otro y giro los brazos tienen vamos a suponer que si fueran los de una persona tienen solamente suben y bajan o sea van hacia atrás y hacia adelante el codo tiene hay una articulación ángulo de 45 grados y que a su vez rota es muy raro hacer un pido de esto y como dije el tobillo tiene inclinación y también a ver esto se supone que o no ahí y ahí y ahí y ahí y ahí este simplemente estaba muy duro en las piernas tiene este movimiento hacia atrás y hacia adelante las rodillitas unión simple ángulo de 45 grados lo que sería el tobillo lo mismo que adelante y esto se vendría a reemplazar la punta de los pies está con mucha articulación esto también rota y esto también se inclina hasta ahí muy bien la cola sube y baja y gira está bien está muy bien es básicamente tiene la misma cantidad de puntos de articulación que por ejemplo no sea un marvel leyes en series un classify series un black series de todos de hasbro solamente que va distinto porque es un cuadrúpedo en cuanto al el fui ya voy haciendo rapidito porque mira todo el tiempo que me comí para subir y bajar se complica un poquito gira hacia un lado gira hacia el otro con la capa calculo que se va a complicar un poquito más y tiene inclinación hacia los lados los brazos los sube 90 grados o casi 90 esto es plástico blando tengan cuidado igual al manipularlo que no se vaya a despegar después si no va a haber que pegarlo tiene lo que sería una mariposa y que permite llevar hacia adelante y hacia atrás el hombro eso está bien tiene giro en los bíceps tiene dos puntos de articulación en los codos tiene giro en la muñeca y la bisagra bien puesta como para sostener una espada pero no tiene mucho rango si se inclina un poquitito de todas maneras ese poquitito se recontra agradece porque para posar con espadas sirve muchísimo como dije está bastante bueno el ángulo que tiene el rango que tiene acá en los hombros tiene una que buena que está que buena que está esta armadura che perdón tiene una bisagra en el abdomen esto le permite inclinar hacia adelante hacia atrás con buen rango supongo que tiene giro normal en la cintura esto es de plástico blando y toda esta faldita pollerita tiene buena apertura de piernas hacia los lados hacia adelante hacia atrás casi que no gira desde los muslos dos puntos me estoy pinchando con esto dos puntos de articulación para las rodillas y en los pies en inclinación hacia abajo hacia arriba orificio para un pin para una base e inclinación hacia dentro y hacia afuera de los tobillos la figura está más que bien vamos a retirar las espadas vamos a poner para despedirnos estos efectos la figura está más que bien me parece un lujo de pack para desde mi punto de vista para cualquier coleccionista obviamente a ver algunos que digan nada no yo paso dudo que alguien diga no me gusta puede ser pero si muchos que digan no bueno no es lo que yo colecciono está fuera de escala no me va con no tengo nada que combine con esa colección obviamente pero como pedazos de plástico mira como pedazos de plástico está tremendo eh el elfo la pantera las dos cosas juntas los accesorios la caja el packaging me parece muy buen pack muy buen pack de figuras coleccional la parte me gusta el señor de los anillos todo lo que sea orcos elfos etcétera etcétera esos dos efectos están muy buenos súper recomiendo este pack insisto a mí que no tengo idea de nada de esto de este juego me lo quedaría y aprendería a partir de tener este pack en serio lo digo es muy pero muy pero muy bueno así que nada chicos espero que les haya sido útil y que les haya gustado este vídeo a mí me encantó hacerlo me encantó esta figura no se olviden de darle like de suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo chau chau